fútbol en Uruguay. Don Alberto Kessman, a quien tengo el honor y el privilegio de saludar a esta hora aquí en RCN Radio en Colombia. Don Alberto, muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Hola, hola. Hola, ¿nos escucha? Escucho perfectamente, ¿con quién estoy? ¿Con Luis Carlos? Luis Carlos Vélez, don Alberto, es un privilegio tenerlo en RCN aquí al aire, ¿cómo estamos? Pero qué placer, qué placer hablar contigo Luis Carlos, un placer. Don Alberto, acá estamos esperando la jornada de mañana con el partido de Uruguay frente a la selección colombiana. Me emociona profundamente tener esta oportunidad de hablar con usted tantos años y tanto tiempo. ¿Cómo están viendo el partido? Aquí en Colombia estamos nerviosos, estamos con mucho cuidado y con mucha prevención. ¿Cómo lo están viendo allá, don Alberto? Bueno, de la misma manera, con mucha atracción, con la espera esa ansiosa de ver lo que puede pasar en este partido tan importante, en una instancia en donde los dos equipos han sido los mejores de Copa América, en donde los dos equipos hubieran merecido jugar la final de la Copa, van a jugar las semifinales, y uno va a salir airoso. Pero además, te quiero decir una cosa Luis Carlos, hay algo que a mí, antes de la Copa América me quedó grabado. Tuve una conversación con tu padre, y yo hablo, no muy seguido, pero hablo bastante con tu papá. Y tu padre es un hombre que cuando analiza, analiza en profundidad, es un periodista de lo mejor que hay en América, y le pregunté, digo, ¿qué tal Colombia? Y me dijo, esta Colombia es la mejor Colombia de los últimos tiempos que yo he visto. Y eso me quedó grabado, y yo lo utilicé como parte de mi comentario por la confianza que yo tengo en la opinión de tu padre en el Uruguay. Y yo dije, Colombia, antes de la campeona del Uruguay, me lo dijo Carlos Antonio Vélez, va a ser un gran protagonista. Y yo creo que acá, en esta selección colombiana, hay algo que se ve claramente. Y es que el técnico Lorenzo le ha dicho a James Rodríguez, vos sos el dueño del cuadro, vos tenés que responder, vos sos la figura. Y entonces le dio el protagonismo que este jugador nunca tuvo, y el rendimiento que este jugador nunca tuvo en la selección, para transformarse en la figura fundamental del equipo colombiano. Y al margen de él, yo creo que Díaz, todo el mundo sabe lo que da, y en base a estas dos figuras, más las otras que se han lucido, Colombia es un gran favorito para lograr estar en la final del campeonato. Y de la misma manera, Uruguay ha tenido ese tipo de fútbol que bien se le ha dado, ofensivo, dinámico, con punteros abiertos, con un equipo que quiere atacar, que quiere convertir. Y entonces, no en vano, si vos te fuertes a pensar, tanto Colombia como Uruguay llegan a estas semifinales con la misma cantidad de goles a favor y la misma cantidad de goles en contra. Pero con una diferencia, que mientras Uruguay no ha sufrido, hasta antes del último partido contra Brasil, ningún inconveniente, va a llegar con muchos inconvenientes. No va a tener a Ronald Araujo, que está lesionado, está desgarrado, y lo va a poder jugar por un mes y medio. No va a tener, para jugar a Nández, que es un jugador fundamental para marcar a Díaz, fundamental, ¿eh? Sí. El equipo uruguayo, quizás no tenga Viña, que tuvo un problema muscular, es el lateral izquierdo, y tiene dos jugadores con tarjetas amarillas, en caso de que gane Uruguay o pierda, no juega en el próximo partido de ser amonestado. Uno es el volante Manuel Ugarte y el otro de la Cruz. Entonces, el equipo uruguayo, ¿qué va a hacer rendir en la cancha? La calidad futbolística que tiene con Bielsa, es un equipo que viene ganando con Bielsa, está invicto, no ha perdido, y además va a tener esa forma de ser interior que tiene Uruguay de redención anímica. Por lo cual, es un partido vibrante, y todavía uno no puede saber lo que puede pasar en la cancha de Luis Carlos. Don Alberto, es que quiero que nuestros oyentes en Colombia dimensionen con quién estamos hablando. Estamos hablando con el más grande de Uruguay, y uno de los más importantes en América, relatores y analistas del fútbol. Quiero que escuchemos esto, para que la gente en Colombia sepa con quién estamos hablando. Don Alberto, ¿cuántos años llevamos haciendo fútbol en Uruguay, que es capital mundial del fútbol? Yo tengo 57 años de relato de fútbol, y yo comencé el año 1967, tenía 17 años, y comencé transmitiendo fútbol. O sea, yo fui el relator toda la vida. Hice vestuario, pero fui el relator toda la vida. Y en el año 1975, oportunidad que yo pude visitar por primera vez Colombia, Bogotá, tuve la enorme fortuna de conocer un gran amigo de la vida, llamado Carlos Antonio Vélez, que se desarrolló de forma magnífica y llega a ser hoy uno de los mejores comentaristas de toda América. Así que, Carlos, creo que vos naciste después, en el 75. Sí, sí, señor, es cierto, después, en el 77. Exactamente. Don Alberto, y esta historia maravillosa, 57 años en el fútbol, uno de los hombres que más sabe de esto en el continente. ¿Qué podemos esperar de Uruguay? ¿Podemos esperar que se meta atrás, que nos contragolpee, que ataque la espalda de nuestros laterales, que se haga una selección colgada de los 11 de los palos, los 11 colgados del palo, y que en algún momento nos metan una estocada y nos derriben nuestras intenciones de atacarlos y de hacerles gol? ¿Esa es la estrategia de Uruguay? No, esa era la estrategia de Uruguay. No colgarse de los palos, pero sí tener una marca férrea en la mitad de la cancha y contragolpear con los punteros y nueve que la mande guardar. Pero con Bielsa diferente. Bielsa no va a salir a meter al equipo atrás. Solamente lo meterá atrás si es que Colombia lo... Porque en esto del fútbol juegan dos equipos, uno que ataca, otro que defiende, uno que defiende y uno que ataca, los dos que atacan. Hay que ver quién puede atacar y meter al otro en su propio campo. La manera de Bielsa no es meter a su equipo atrás. La manera de Bielsa es tener un fútbol fluido de presión alta. O sea, marcar al oponente en su propia cancha. Esto demuestra que es ofensivo. De jugar con dos punteros abiertos. No los ha movido a ninguno de los dos en todo el campeonato y hace mucho tiempo. De lucha y por la derecha, Maxi Araujo por la izquierda. Y mantener al nueve allí picando en el área buscando el gol. O sea que de Uruguay en estos momentos con Bielsa, pensar que va a salir a atacar, va a salir a buscar el partido. Ahora, si el equipo colombiano no se lo permite, y al contrario de lo que pretende hacer Uruguay, lo hace Colombia, o sea, trata de metarlo atrás, ahí sí Uruguay va a intentar el contragolpe. Y ahí es donde nace, es donde nace ese protagonismo de carácter que tiene Uruguay. Decía en el campeonato mundial de Qatar, el técnico de Portugal, dice a mí siempre dame un uruguayo en el equipo porque sé que va a dejar todo en la cancha. Tiene una reacción anímica, por eso se le llamó en un determinado momento la garra charrúa. Porque la garra charrúa es donde nace. Nace de que Uruguay, un país de 3.300.000 habitantes, pueda tener los labros que tiene, campeonatos olímpicos, campeonatos mundiales, campeonatos de América a nivel de equipo. O sea, es un país pequeño con grandes jugadores que están... ¿Cómo podéis imaginar que un país de 3.300.000 habitantes tenga en el Real Madrid, en el Barcelona, haya tenido en el Paris Saint-Germain, que haya tenido jugadores en los mejores equipos del mundo? Es por poner el temperamento y la calidad. La calidad y el temperamento. Claro está que hace tiempo Uruguay no logra grandes cosas a nivel internacional, porque hoy es más difícil. Fíjate, vamos a jugar un campeonato del mundo en forma increíblemente torte, con 48 equipos, porque la plata está por encima de todo. ¿Y a quién le interesa la plata cuando tenés que venderle a 3.300.000 personas que vivían en un país? Entonces, hoy día se manejan otras cosas. Además, te quiero decir, te voy a hacer un comentario más. En esta Copa América, en esta Copa América Argentina, van coches, porque solamente en la final pueden entrar a Colombia o a Uruguay. Van coches. O podría enfrentar a Ciudad. ¿Canada dos veces? Claro. En cambio, para ganar la Copa América, Brasil no hubiera tenido que ganarle a Uruguay y a Colombia. Colombia tiene que ganarle a Uruguay y a Brasil. Y Uruguay tiene que ganarle a Brasil y a Colombia. Y Argentina no tiene que ganarle a ninguno de los dos. O a los tres. Estoy de acuerdo. Puede enfrentar el último partido. Y me da mucho miedo la final, si es Uruguay o Colombia, contra Argentina, porque los llevan en algodones como siempre. Los llevan en algodones como siempre. Esa comodidad la tenía ante Brasil. Ahora se la robó a Argentina. Es así. Don Alberto, quiero ponerle a un amigo suyo, y hombre, que lo diga yo está completamente mal, pero es así. Otra leyenda de América Latina, el profe Carlos Antonio Vélez. Profe, don Alberto Kessman, está aquí en línea en su RCN, aquí en la FM. Profe, salude, por favor, a don Alberto, que está dándonos una clase de fútbol a esta hora. Buenos días. Me alegra mucho escuchar a Alberto, un gran amigo. No puedo decir un viejo amigo, porque nosotros somos jóvenes. Un hombre dedicado al fútbol hace muchos años, y a mí me consta que es una auténtica y verdadera leyenda en Uruguay. Yo hablé con él antes de Copa América, me pidió un comentario, me dijo que le hiciera un comentario de las posibilidades de Colombia en la Copa América, y yo le dije lo que he dicho para Colombia siempre, y es que este es el mejor equipo que tenemos en los últimos 20 años, y no contaba con la nueva versión de James Rodríguez, porque a esa hora, cuando le hice el comentario, James Rodríguez estaba, pues yo no voy a decir a punto de la jubilación, sí, pero con problemas muy delicados, porque no jugaba en San Pablo, no tenía equipo, no tenía equipo. Sí, tenía equipo y no tenía equipo, porque sí, él estaba ahí, pero nadie ofertaba por él, y tuvo que presentarles cosas a sus compañeros, y decidió quedarse y tal. O sea, yo no contaba con la versión nueva, esta versión del James Solidario, del James Líder, del James comprometido, porque el que sabe con la pelota, siempre fue James Rodríguez. Ahora, de ahí en adelante, el tipo que corriera, que marcara, que ayudara, que fuera uno más, ese no existía, y por eso, tuvo tantos problemas, y 11 técnicos que lo mandaron al banco, y en toda su historia, y con las dificultades que traía, o sea, yo no contaba con eso, y creo que nadie contaba con eso, tal vez el único que contaba era Lorenzo, sin embargo, yo le hice un comentario a él, yo no sé si Alberto ya hizo referencia al tema, dije que, pues para mí, eran las dos mejores selecciones, Uruguay y Colombia, y que yo creía, que Colombia podía estar en la final, y podía, aspirar a ganar el título, que creo que es lo que ahora, pues tenemos como expectativa, nos vamos a encontrar, si un rival muy duro, porque, con muchas bajas, con un gran desgaste, y con un problema delicado, y es que, ha tenido que viajar más que nosotros, pierde dos, tres jugadores importantes, y trae el desgaste, de un partido contra Brasil, que ha sido, en el último tiempo, el que más faltas tuvo, 41, porque se dieron zapato venteado, de lado y lado, o sea, que ellos vienen, en cambio nosotros nos comimos un dulcecito, a los 12 minutos, y ya ganábamos 2 a 0, y eso no deja de ser ventaja, pero bueno, no, yo tengo que aprovechar para saludar a Alberto, Alberto un abrazo, que tengan mucha suerte, tienen un excelente equipo, y yo quiero mucho a Uruguay, y usted lo sabe, y los quiero mucho a ustedes, porque he tenido familia ahí, y la verdad es que, la he pasado muy bien siempre, un abrazo Alberto, me alegra mucho, y veo a tu hijo también, triunfando, narrando y haciéndole competencia al papá, me parece muy bien. No, no es mi competencia, es mi amigo, mi compañero, y seguramente va a transmitir el partido, entre Colombia y Uruguay, pues me dijo, quiero transmitirlo yo a su partido, para mí es un partido espectacular, está acá en Charlotte conmigo, pero voy a contarte algo, Carlos Antonio, todo el Uruguay, todo el Uruguay, sabe, cuál fue tu comentario, porque además lo pasé por la radio, y además lo comenté, varias veces en Telemundo, en el noticiero del canal, y además en la radio, en la oral deportiva, y en la transmisión de fútbol, lo que tú me habías dicho, y yo, mi comentario exactamente fue, yo soy amigo del mejor comentarista de América, que es Carlos Antonio Vélez, y Carlos Antonio ha sido siempre un hombre muy enérgico, muy exigente, no es de regalar elogio, es de decir las cosas que piensa, y me dijo, esta selección, es la mejor de los últimos 20 años, la de Colombia, y cuando él me lo dice, yo tengo que tomarlo muy en cuenta, ¿por quién me lo dice? Y verdaderamente ha sido tal cual, y yo he visto una Colombia, en donde para mí hay un detalle muy importante, que vos mencionabas ahora, que es lo de James Rodríguez, creo que a veces la interpretación técnico, da a cómo tiene que tratar a un jugador, que sabe que es muy bueno con la pelota, y que de repente nunca mostró ese temperamento, o esa personalidad, que está mostrando hasta el momento, James Rodríguez, se le hizo mostrar en la cancha, le dijo, sos el capitán, sos el dueño del cuadro, vos sos el mejor que tenemos, vos estás por terminar tu carrera, estás ya en un momento importante de tu carrera, ¿qué vas a dejar? Tenés que dejar una Copa América, tenés que jugar como estás jugando, entonces, de alguna manera, no sé si fue esto que yo le dije, pero tiene que haber habido alguna conversación muy especial, James Rodríguez, que es un gran jugador, es un gran jugador, aprovechó esa línea, esa calle que le abre el técnico, para ser para mí, para mí hoy, la figura más importante que tiene la selección colombiana de los Antonio. Es un privilegio. Sí, lo es, que omitiera que detrás de él hay un, hay todo un aparataje, este equipo, viene trabajando, viene trabajando, realmente partidos oficiales con Lorenzo solamente ha ido nueve, el resto han sido 15 partidos amistosos, 15 partidos amistosos en los que nos hemos encontrado de todo, nos hemos encontrado el rival, fofo, frágil, contra España jugamos, no contra el primer equipo, sino contra el segundo, pero jugamos contra el titular de Alemania, pero usted sabe Alberto, por experiencia, que esto no es en amistosos medido por resultados, esto es medido por lo que los técnicos buscan en esos amistosos, y uno alcanza como que a ponerse en el plan de ellos, a ver qué es lo que están buscando y qué es lo que está exhibiendo, y se veía ya en Colombia, primero, que tenía un montón de registros, es un equipo que se puede parar en el campo contrario, que se para en el medio, que te espera y te contraataca, que lee el partido correctamente, que hace la secuencia lógica, el timing necesario para atacar o defender, es un equipo que tiene gol, y que reparte el gol en 21 jugadores, que han sido los que han anotado gol, con una seguridad enorme, porque tenemos un arquero muy bueno, porque hemos encontrado una cantidad de jugadores jóvenes, Cuesta, Lucumí en el fondo, Daniel Muñoz, jugadores que se mueven, no en equipos de élite, el único aquí de equipo de élite es Lucho, Lucho Díaz, que juega en Liverpool con Darwin, pero el resto son jugadores que tienen una continuidad en ligas importantes, porque juegan en la Premier, porque juegan en el Calcio, porque juegan en Francia, porque juegan en España, o sea, tienen una relativa continuidad, entonces ahí hay un equipo, porque en definitiva, eso es lo que destacan, tanto Uruguay como Colombia, al verte, y es que los dos son equipos, con altas y con bajas, y sí, destacan unos jugadores, en un lado Valverde, qué sé yo, o Araujo, o Pellistri, en el otro lado James, Ríos, Davinson, Córdoba, pero hay un equipo, hay un aparataje, hay una estructura, que es la que permite que esos jugadores puedan sostenerse, y hacer lo que hacen, porque los demás sí tienen unas dependencias muy marcadas, uno ve que Argentina tiene la dependencia de que le ayuden siempre, después tiene la dependencia de Messi cuando se ilumina, y la dependencia del Dibu, porque yo sí les digo con toda franqueza, sin Dibu y sin Lío Messi, Argentina es un equipo muy normal, que puede ganarle a cualquiera y puede perder con cualquiera, pero aquí hay unas estructuras y unos trabajos hechos, y eso no lo podemos omitir, Alberto. No hay ninguna duda, ahora, quien conoce, por ejemplo, como conocemos al fútbol colombiano, ¿sabes cuáles son los condimentos que hay que poner para que el jugador colombiano logre el mayor rendimiento en el campo? Y es la parte del técnico, y el uruguayo tiene un condimento igual, pero en algún momento diferente, porque tiene una reacción anímica que le permite en los peores momentos reaccionar. Vos fíjate que, por ejemplo, el otro día le expulsan a Nández, Nández desde el punto de vista del temperamento, más allá de sus condiciones, ahora está con la Arabia, pero jugó muchos años en el Cagliari, y ha sido el capitán, el mejor del Cagliari, pero digo, es un Jorge ingresa el estado anímico al compañero, o sea, inyecta estado anímico, y lo perdió Uruguay, y contraposición a esto que lo hace Nández, aparece Manuel Ugarte, que hoy día es suplente en el Paris Saint Germain, suplente, y fue el mejor jugador, pero que tiene un temperamento y una garra y un coraje, que cuando la cosa viene mal, le sale lo otro, y lo otro en el Uruguay lo exigimos, porque es una parte de ser, es una forma de ser del uruguayo, y es lo que tenemos que exigir ahora, ante los problemas físicos y futbolísticos, y de viajes que ha tenido el equipo uruguayo, que no las ha tenido hasta ahora, porque hasta el partido contra Brasil, Pielsa siempre puso el mismo equipo, porque equipo que gana no se cambia, y logró ganar, yo le decía a Luis Carlos recién, que Uruguay y Colombia tienen muchas similitudes, ¿qué aspecto? Uruguay y Colombia han convertido nueve goles cada uno, y han recibido un gol cada uno, o sea que todo es muy parejo, ¿qué es lo que lo despareja a la hora de jugar? Lo que vos marcabas, los problemas que ha tenido físicos Uruguay, y los que ha tenido desde los viajes que ha hecho, pero otra cosa no lo separa, son jugadores de calidad en un lado y en el otro, y han hecho una campaña muy similar los dos, más te voy a decir, Colombia tuvo una serie más difícil que la Uruguaya, y logró salvarla abiertamente. 9.12, un segundo, es que no quisiera terminar la entrevista, que ya estoy pasado de la hora del break, me encantaría poder tener este privilegio, poderlo extender, aquí hacemos breaks a las horas en punto, pero quiero una última cosa, para nuestros oyentes, están escuchando el jingle de Kessman es Kessman, ¿verdad? Esto es lo que acompaña Alberto, y aquí buscando un poco, a los fanáticos del fútbol, sabrán perfectamente, ¿cuál es este? Voy a poner este, escuchemos. El analista número uno, Carlos Antonio Vélez, toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez, Carlos Antonio Vélez, el analista, Carlos Antonio Vélez, número uno, Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad, fútbol al día, Carlos Antonio Vélez, toda la verdad. Alberto, cuéntame esto, por favor, no me quiero ir sin preguntarte, ¿esto cómo fue? Carlos Antonio está en Uruguay, y ve cuando aparece el jingle de Kessman es Kessman, hace muchos años, y me dice, ¿quién te lo dice? Digo, Da Silva, y el evento triunfo, que son este, singleros, además de figuras de canto, y de la música, hacen singler, y dice, quiero conocerlo, y ahí conoce a Da Silva, y a triunfo, y todo le hacen este jingle, que caracteriza, el comentario más grande, que tiene a María, que es tu viejo, es la verdad. Alberto, es un privilegio, es un privilegio, haberte tenido acá los micrófonos de esta, de RCN, tu emisora también, y obviamente la casa de mi padre, RCN y Antena 2, y aquí en esta, la FM, los dos, les mando un abrazo, un beso gigante, y gracias por la generosidad, de su tiempo esta mañana, Alberto. Permíteme decir, que me quedo feliz, loco de la vida, primero de escucharte a vos, en el programa junto con tus padres, después de decirte, preguntarle a tu viejo si está en Charlotte, pues yo estoy en Charlotte, y lo quiero ver, en el partido por lo menos, me voy a contarme con él, lo voy a llamar, porque quiero su opinión para la radio, que me la he devuelta, después de tanto acierto, como él logra tener, así que bueno, te mando un abrazo grandote, un beso enorme, y un cariño muy grande, a toda la familia Vélez, porque la aprecio de verdad, y la tengo dentro de mi corazón siempre. Alberto es mutuo, papá gracias por darnos unos minutos, un abrazo inmenso, nos vemos más tarde. Ni más faltaba, un abrazo a Alberto, a su hijo, y a toda la familia, y a todos los uruguayos, ellos saben que les tengo un profundo respeto, un abrazo, un beso, chao, adiós. 9.15 vamos a los titulares, estamos atrasados en el break, ya venimos con más aquí en la FM. Esta es la FM de RCN.